¡No hay otro nombre igual! ¡No hay otro nombre igual! ¡No hay otro nombre igual! ¡Jesús! ¡No hay otro nombre igual! ¡No hay otro nombre igual! Primero Pedro 3.8, si alguien quisiera leerlo, Primero Pedro 3.8, por favor. Bien, la semana pasada vimos la primera parte del versículo y predicamos sobre tres adverbios. El primer adverbio empezó por la F, finalmente. El segundo adverbio empezó por la U, únicamente. Y la tercera empezó por la C, compasivamente. Bien, ¿qué dijimos? Para resumir muy rápidamente antes de empezar con la segunda parte del versículo. Finalmente, vimos que el Espíritu Santo coloca orden. Hay una estructura. Entonces, explicamos que una vida cristiana es una vida estructurada, ordenada. Hay personas que son como un tornado andante. ¡Wow! Como un huracán. ¡No, no! El Espíritu Santo espera orden y estructura en nuestras vidas. Y no solamente a nivel personal, sino a nivel de la iglesia, la iglesia local. Queremos orden y estructura. Y por esta razón, anoche, estamos enseñando sobre la membresía de la iglesia. Entendemos que no es correcto que una persona esté saltando de congregación en congregación, sin rendir cuentas en ninguna iglesia, sin que nadie le pueda llamar la atención. No, tenemos que tener un compromiso juntos con la iglesia local. Y por esta razón, estamos tomando estos pasos en cuanto a la membresía de la iglesia. Y hablamos de tres características indispensables de una iglesia saludable. Adoración a Dios, predicación del Evangelio y celebración de las ordenanzas, Santa Cena y Bautismo. En segundo lugar, hablamos de únicamente, diciendo que tenemos que estar unidos en cuanto a la humildad, pero la verdadera base de la unidad cristiana es... No es la humildad, la humildad es importante, pero la verdadera, la base fundamental es... Sí, el Evangelio. El Evangelio, Cristo muerto y resucitado por amor a los impíos. Tenemos comunión con aquellos que creen este mensaje del Evangelio. Por esta razón, no estamos montados en el movimiento ecuménico. Porque es unidad no en base al Evangelio, sino unidad en base a la humildad. Unidad por amor a la humildad sociopolítica visible. Necesitamos una unidad evangélica. Y por esta razón, para ser miembro de la iglesia, tenemos que asegurarnos de que las personas que quieren ser miembros crean el Evangelio. Si no crean el Evangelio, no tenemos comunión espiritual con ellos. Y pues nombramos varias doctrinas clave que tenemos que defender sí o sí. Inspiración de la Biblia, trinidad, doble naturaleza de Cristo, salvación por la gracia, través de la fe en Cristo, vida eterna para los salvos, condenación eterna para los perdidos. Doctrinas fundamentales que no podemos negociar. Y finalmente acabamos hablando sobre compasivamente, diciendo que el creyente también tiene un corazón tierno. Es una persona mansa, dócil, es una persona entregada a los demás. El creyente no tiene un corazón duro. El creyente no es una persona flipada, centrada en sí mismo, en su ego. No es una persona que se da libremente a los demás, compasivo, como el Señor. Así que bien, vamos a seguir con este versículo que empezamos la semana pasada. Y el título es ama, es un acróstico, y corresponde a los tres adjetivos que vamos a emplear en esta mañana como postejo. Primer adjetivo que vamos a usar hoy, amorosos. A, amorosos. Hemos de ser un pueblo amoroso. Número dos, M, misericordioso. Amorosos, misericordiosos. Y número tres, A, amigables. Aunque bueno, a lo mejor traducción sería un límite, pero hablaré de esto más adelante en el tercer punto. Ama, A, amorosos, M, misericordiosos, A, amigables. Bien, dice el versículo, la segunda parte, Amándoos fraternalmente misericordiosos y amigables. Amándoos fraternalmente misericordiosos y amigables. Bien, estamos siguiendo la misma línea que la semana pasada. Pedro está aplicando el principio fundamental de sumisión a varias áreas. La vida interna, la vida externa, la vida sociopolítica, la vida laboral, la vida matrimonial, y ahora la vida eclesial. Está aplicado el principio de sumisión a las congregaciones de Asia Menor, cinco congregaciones diferentes. Y dice que tenemos que amarnos fraternalmente. Bien, Pedro habla del amor cristiano cinco veces en cinco capítulos. ¿Alguien podría ir a buscar, por favor, rápidamente? Primero de Pedro, uno, veintidós. Otra persona, el dos, diecisiete. Una tercera persona, cuatro, ocho. Y una cuarta persona, cinco, catorce. Repito. Bueno, uno, veintidós, dos, diecisiete, cuatro, ocho, y cinco, catorce. Cinco veces en cinco capítulos, Pedro nos insta a amar. ¿Quién tiene el uno, veintidós? Paco. Capítulo uno, tenemos este mandato. Amarnos a nosotros entrañablemente. ¿Quién tiene el dos, diecisiete? Honrar a todos. Amar a los hermanos. Temer a Dios. Honrar al Rey. ¿A quién tengo que yo amar? Chema, segundo versículo que has leído. Muy bien, tres, ocho, ya está aquí en el texto hoy. No tenemos que leerlo de nuevo. Cuatro, ocho. Y ante todo, tener entre vosotros un ferviente amor, porque el amor cumplirá multitud de pecados. Ok, el uno, dos, tres, cuatro, amor, y el cinco, catorce. Saludaos unos a otros con oscuro temor. Pasea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Ok, si quieres hacer el culto, tú quieres dar un besito a alguien, tú tienes una prueba bíblica para justificar tu besito. A mí, por favor, no me des besitos, pero si quieres besar otro lado en el culto, con mucho gusto. Cinco capítulos, cinco mandatos, cinco veces ama, 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 ama. ¿Por qué? Porque necesitamos oír lo único de él. Porque somos egoístas. Nos amamos a nosotros mismos. Yo, yo, yo. Me amo a mí mismo y solo pienso en mí mismo. Y el Espíritu Santo, una y otra vez, está diciendo a gente regenerada, no a gente inconversa, amar, 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 amar. Porque sabe que somos egocéntricos. Y a lo mejor algunos de nosotros estamos aquí en esta mañana pensando solamente en nosotros mismos. Yo, yo, yo. Pero el verdadero cristiano piensa en los intereses de los demás y en la gloria de Cristo. Filipenses 2, 21 dice, Todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús. Entonces, si somos regenerados, dejamos de buscar lo nuestro, colocando nuestra mirada en lo que es de Cristo y en lo que es de su pueblo. Y el Salvador nos dijo claramente, en Juan 15, versículo 12, Este es mi mandamiento. Yo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Amad, amad, amad. Cuando tú amas a una persona, aquí, hermano, estás siendo un reflejo de la belleza eternitaria de Dios. Dios es un Dios trino. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Desde antes de la fundación del mundo, Dios habitaba en comunidad perpetua. El Padre disfrutando del Hijo, el Hijo golfándose en el Espíritu Santo y viceversa. Dios es comunidad. Dios no es un ser solitario, aislado. Dios mora el amor de manera continua. Y por lo tanto, si tú y yo debemos de ser un reflejo del Dios trino, tenemos que amarnos unos a otros. Jesús oró en Juan 17, 5, diciendo, Padre, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo existiese, el Padre moraba con el Hijo, el Hijo, con el Espíritu Santo. Y si tú y yo hemos de ser un reflejo de la belleza eternitaria de Dios, tenemos que amarnos profundamente. Entonces, si Dios es amor, y Él mora en amor perpetuo, es lógico que nosotros, sus seguidores, manifestemos el mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu cinco veces aposta, el Espíritu que mora en el seno de la Deidad, el Espíritu que disfruta del amor divino, llega, inspira a Pedro y dice, Amar, 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 ese mensaje que tiene el Espíritu Santo que defiendnos a nosotros. Entonces, tenemos que sí, congregarnos, pero también amarnos los unos a los otros. Cuando tú de verdad eres convertido, hay una necesidad de estar con el pueblo de Dios. Quieres estar, tienes ganas de juntarte con el pueblo de Dios. Martín Lloyd-Jones solía decir que él prefería estar en la presencia de un cristiano revenido que con un famoso. Pues claro, hablas con un famoso dos o tres minutos sobre su última película y luego de qué hablas con la persona. Pero estás con una persona redimida. ¡Wow! El otro día yo estuve con Chema, ¿no? Estudios ahí en... ¿Dónde estuvimos, hermano? ¡Va, venga! Estudios en... ¡Algo dulce! Estudios en Algo dulce. Y yo no sé cuándo tiempo tiramos a... ¡Wow! ¿Qué, qué? Hablando del Señor. Y estás ahí y no te cansas, ¿no? Y tú dices estar toda la noche hablando sobre Dios, ¿no? Hay un deseo, hay una necesidad de estar unidos, hablando sobre las cosas de Dios para edificarnos mutuamente. De la misma forma que Dios te creó en una familia física, todos vosotros tenéis padre, madre, hermanos, hermanas, primos, primas, tíos, días. También en la esfera espiritual, Dios nos ha colocado en una iglesia. Dios no cree ni en los solitarios. Ya, yo no me someto a nadie, no. Dios nos coloca en una familia para que nos cuidemos los unos de los otros. Entonces, el plan de Dios para tu vida es que tú estés unido a una congregación, disfrutando del Señor, amando al pueblo que Dios te ha entregado a ti. Y para tú amar a esa persona, por ejemplo, mirar las personas que tenemos aquí hoy en la reunión. Para tú amar de verdad a esta persona, por ejemplo, yo estoy mirando a Antonio, tengo que pensar, ¿no?, que Antonio es como mi hermano carnal. De la misma forma que tú amas a tu familia carnal y no soportas que nadie se meta con ellos, tienes que ver a tus hermanos y hermanas en la fe con los mismos ojos. Amarlos de todo corazón. Estás tú puesto para la defensa de estas personas. Así que, ama profundamente a aquellas personas que están aquí, pues, en esta iglesia, los hermanos cristianos de Almería, un profundo amor. Llorar con los que lloran y gozaros con los que se gozan. Sería en Romanos 12, 15. Estaba leyendo un sermón esta semana y el pastor dijo algo muy interesante, diciendo que a veces es más fácil llorar con los que lloran que gozarnos con los que se gozan. Bueno, porque si Javier, por ejemplo, está pasando por una mala racha y está triste, pues hay una especie de, no sé, compasión humana y nos entran las lágrimas enseguida y nos sentimos mal. Pero cuando Javier tiene una noticia buena que contarnos, está siendo prosperado o las puertas le están abriendo, es un poco más difícil, ya que somos hijos de Adán, gozarnos. Porque a veces nos sentimos amenazados por el éxito del otro hermano. Y en vez de ver a Javier y decir, gloria a Dios, me alegro de que las cosas te estén saliendo tan bien, a veces sonreímos, pero por dentro del corazón estamos gruñendo como animales, ¿no? Entonces, si tú no te gozas, de verdad estás pecando. Cuando un hermano en la congregación de repente recibe, no sé, una buena noticia, está prosperando, tenemos que regocijarnos con ellos de todo el corazón. No ser tacaños, egocéntricos, alegrarnos con las buenas noticias de los demás. Y llorar también con los que lloran. Así que Dios nos guarde de envidia, de celos que no convienen. Además de buscar a tus hermanos para llorar con ellos, gozarte con ellos, también es importante buscar formas sencillas de ayudar a los hermanos en la fe. ¿Qué? Mira, ¿qué podríamos hacer a nivel práctico? Mira, pasar tiempo, pasar tiempo con nuestros hermanos en la semana. Por eso tenemos, ¿no? En cultos en la semana, grupos de hogar, quedarnos con alguien para tomar un café lío, ir en la casa de alguien, lo que sea, para estar en contacto, fomentar un buen rollo en el seno de la congregación, buscarnos para hablar acerca de las cosas de Dios. Muchos de nosotros en la semana estamos trabajando rodeados de amigos, seculares, que no tienen ningún interés en la cosa de Dios, y no nos dejan hablar del Señor, ¿no? Pero qué bueno cuando te topas con un creyente. Y puedes tirar horas hablando sobre el Señor y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aquí tenéis un versículo precioso, de Malaquías 3, 16. Entonces los que temían al Señor, hablaron cada uno a su compañero. Y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memoria delante de Él, para los que temen al Señor, y para los que piensan en su nombre, y serán para mí, dice el Señor, especial tesoro. Así que busca, busca a tus hermanos en la semana, y habla a tus hermanos en la semana, habla sobre las cosas del Señor. A veces es difícil hablar sobre Dios en la semana, pero por esto Dios nos ha convocado en una familia, con el fin de edificarnos espiritualmente. Comparte con un hermano esta semana, sobre lo que estás leyendo en la palabra, algo que Dios está poniendo en tu corazón, cosas sencillas para edificar a los hermanos en la fe. Así que en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, procurar pasar tiempo juntos en la semana, si es posible. Yo entiendo que hay gente aquí, está ahí trabajando muchísimo, pero, en la medida de lo posible, procurar pasar tiempo juntos como hermanos, y hermanos en la fe. Y por el lado negativo, claro, si amamos por el lado positivo, vamos a buscar ayudar a los hermanos, pasar tiempo con ellos, congregarnos, llorar con los que lloran, gozarnos con los que se gozan, pero por el lado negativo, si tú amas a las personas, no harás nada que perjudique a esa persona. Tú no vas a ofender, tú no vas a hacer daño a aquella persona. Estamos puestos para la defensa de nuestros hermanos y hermanos aquí en la iglesia. La gente tiene que entender que con alguien se mete con Paco, con alguien se mete con Ana, esa persona se está metiendo conmigo. Oye, Paco Escobar es mi hermano, Ana es mi hermana, y tenemos que defender a nuestros hermanos en la fe, y no permitir que otras personas vayan hablando mal acerca de nuestros queridos hermanos en el Señor. No, esto es lo que hace el amor. Tú no vas a soportar que alguien venga aquí en la iglesia hablando mal de tu hijo o tu hija, de tu esposa o de tu esposa. Entonces, no debemos permitir que nadie hable mal ni destroce el buen nombre, la buena reputación de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que ser como Moisés. Dice Éxodo 2, versículo 11. Moisés ya crecido, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces Moisés miró por todas partes, y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? ¿Por qué mató al egipcio? Eso es. Yo le estoy diciendo, hermano, hermana, por favor, no me malinterpretes, no estoy diciendo que tengas que asesinar a nadie, por favor, no estoy diciendo esto, pero sí estoy diciendo que el mismo celo fraternal que había en el corazón de Moisés se tiene que dar a conocer a nosotros. Estamos puestos para la defensa, no solamente de nuestra familia, yo tengo que defender a Javier, a Eva, a Antonio, a Estela, yo tengo que defender al pueblo de Dios, a mis hermanos y hermanas en el Señor. Así que para cerrar este primer punto, recordemos que el Espíritu nos está diciendo cinco veces, cinco veces que amemos, porque somos egocéntricos y muy orgullosos por naturaleza. Entendemos que si amamos, estamos siendo un reflejo de la belleza eternitaria de Dios. Y a nivel práctico, pues, podemos hacer las cosas que hemos dicho. Congregarnos regularmente, quedar entre semana en la medida de lo posible, hablar los unos con los otros, y luego por el lado negativo, no permitir que nadie se meta con uno de los nuestros. Te metes con Loddy, te estás metiendo conmigo. Esta es la idea, y esto fomenta amor en el seno de la iglesia del Señor. Recuerda también, hermano, que aunque haya personas, digamos, como tienen una forma bonita, hay personas muy majas y muy educadas en la iglesia, pero también hay gente más problemática, por el sentido. Pero tú también tienes que amar a esta gente más problemática, porque tienes que recordar que todos estamos en el camino de la santificación, y el Dios que te salvó a ti está morando en aquella persona. Aunque esta persona sea muy problemática y muy pesada, el Espíritu de Dios que te regeneró a ti está morando en esta persona. Por lo tanto, recuerda que tienes un deber para con aquella persona. Aunque sea pesado, aunque sea problemático, tú tienes que amar con el amor de Dios porque Cristo está morando en aquella persona, aunque no sea 100% santificado todavía en aquella persona. Vale, pasamos a considerar el bloque más largo de la predicación hoy, el adjetivo misericordiosos. Hemos hablado de la A, ahora la M. Misericordiosos. Fíjate en el versículo 8. Amándonos fraternalmente. Las cosas que acabamos de decir. Misericordiosos. Misericordiosos. Bien. La traducción literal del griego, según César Vidal, que está ahora en la iglesia de Sucia, Miserén, por cierto, es buenas entrañas. De buenas entrañas. Hoy día tú y yo no aludimos a las entrañas para hablar sobre la misericordia. Hablamos de la esfera del corazón, ¿verdad? Cuando tú llevas a tu mujer en una cena romántica y tú le dices, mi amorcito, al verte se me derriten las entrañas. Tu mujer va a decir, oye, ¿vamos a urgencias? ¿Qué hacemos? ¿Llamos al doctor? Claro, hoy día decimos, oh, al mirarte mi princesito, mi corazón se está dirigiendo. Claro, tú y yo hablamos del corazón. Pero en el primer siglo ellos hablaban de las entrañas. Y por lo tanto, literalmente, en griego, la palabra misericordioso es de buenas entrañas. La idea es que tú y yo tenemos que sentir, sentir, no simplemente predicar, amar, 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 sino que hay un sentimiento que corresponde con el mandato. Entonces, podemos traducir la palabra misericordioso por tierno de corazón. Que de verdad, que sea de corazón este amor, que sea un amor sentido, que sea algo real en vosotros, no solamente algo de palabra. Y este vocablo se usa en un solo lugar más del Nuevo Testamento. A saber, Efesios 4, 31 y 32. Pablo dice lo siguiente. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y toda malicia. Antes de venirnos unos con otros, misericordiosos de buenas entrañas, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, el apóstol traza una línea entre actividades carnales y el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué siembra una persona carnal en la iglesia? Pues la lista que acabo de leerlos. Una persona carnal siembra amargura, enojo, ira, gritería, malicencia y malicia. Y Pablo, sin embargo, menciona el hecho de ser misericordiosos en el contexto del perdón. Porque, ¿acaso no es verdad, hermano o hermana, cuando alguien a ti, por ejemplo, muestra hacia ti amargura, enojo, ira, gritería, malicencia, malicia, ¿no te entran unas ganas de pegar a aquella persona? ¿No tienes ganas de darle una patada al trasero? Y Pablo dice, no, 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 ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Entonces, tenemos que velar para que no guardemos rencor en nuestros corazones en contra de nadie. Hay que aclarar algo aquí, hermanos. Todas las personas que están ahora mismo sentadas en esta congregación local son personas imperfectas. Y una lección espiritual muy importante para que madures en el Señor es aprender que las personas en esta iglesia te van a fallar. Y tarde o temprano, antes de que vuelva el Señor, te van a ofender, te van a hacer daño en algún momento. Si ya no ha pasado, te profetizo en el nombre del Señor de que tarde o temprano alguien en esta congregación local te va a ofender. Tienes que saber que estamos en una congregación imperfecta. No existe una iglesia perfecta. Y como dicen, si tú encuentras una iglesia perfecta, por favor, no te congregues ahí porque la vas a destrozar. Estamos en una iglesia imperfecta. Tenemos que entender que todas las personas que están aquí van a ofendernos, nos van a hacer daño, van a decir cosas a veces inconscientemente que nos van a herir. Pero tú y yo tenemos que tener el corazón tierno, misericordioso, perdonando a aquellas personas en el amor del Señor. Guzmán oró el miércoles algo que me dejó muy impresionado y de hecho lo apunté y estaba reflexionando en estos días. El hermano tiene, no sé, ¿puedo preguntarle su edad, hermano? 76. 76. ¿Cuántos años lleva en el Señor? Bueno, mucho entonces, ¿no? El hermano estaba orando el miércoles y empezó su oración diciendo, Señor, perdona mi falta de celo por ti, perdona mi falta de crecimiento, Señor, que no haya nada que detenga el fluir del Espíritu Santo. Guau. El hermano tiene 76 años, lleva no sé cuántos años en el Señor y sigue reconociendo que es imperfecto. Hermanos, ¿cuánto más nosotros? Si somos más jovencitos en la fe, no vamos a ser glorificados en esta tierra. Entonces, tenemos que tener esta mentalidad, saber que yo voy a ofender, voy a ofender a Nicolás, a Paco, yo seguramente los voy a ofender en algún momento y reconocer que ellos también me van a ofender a mí, pero necesitamos tener este corazón tierno, misericordioso, de buenas entrañas para perdonar. Tenemos que pedir perdón constantemente por nuestros pecados, incluso en el Padre Nuestro. Casi se da a entender que la petición por el perdón de los pecados es diaria. Porque dice Mateo 6, 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas como nosotros también perdonamos nuestros deudores. Entonces, si recibimos el pan diario, se supone que la oración por el perdón también sea una oración diaria. Tenemos que orar constantemente todos los días, aunque seamos regenerados. Señor, perdóname, he metido la patria, he pecado contra ayer, he ofendido a Antonio, Señor, perdóname y dame la valentía para acercarme a los hermanos y pedirles perdón. Si ya empezamos con esta mentalidad de que los hermanos aquí en este Congreso nos van a fallar, nos van a ofender, esto nos va a ayudar a crecer mucho y madurar en el Señor. No hay personas perfectas aquí, ni mi esposa, ella no es infalida y tampoco. No hay tal cosa como un cristiano perfecto en este lado de la eternidad. Vamos a caer, vamos a fracasar y antes de que venga Cristo, alguien seguramente te va a hacer daño. Entonces, si tu hermano pega contra ti, si tu hermana pega contra ti, sé compasivo, sé compasivo y defiende a tu hermano, tu hermana. El cristiano por alien espiritual es una persona misericordiosa, una persona compasiva, una persona que perdona a los demás. Dios nos ha quitado la dureza del corazón colocando un corazón tierno de carne. Y fijaros, hermanos, que es muy seria la falta del perdón porque Cristo, después del Padre Nuestro, de las seis peticiones que contiene, solo hace referencia a una de las peticiones después de la oración. ¿Alguien sabe cuál petición es? Si no perdonamos, tu Padre, el Padre, el Padre, de las seis peticiones, la única que Cristo desarrolle después es la siguiente, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ahí está. Eso es muy fuerte. Y más adelante, en Mateo 19, 23 en adelante, tenemos la parábola de los dos deudores. Para resumir el gran desgrasco, había un rey y un hombre le debía mucho dinero, pero el hombre no podía pagar el dinero, iba a perderlo todo, y suplicó y pidió al rey para que tuviese misericordia de él. Y el rey, por las buenas entrañas que tenía, por la tenura de su corazón, por misericordia y compasión, decidió perdonar a aquel deudor. Sale de la presencia del rey, el deudor, y se topa con un hombre que le debía a él dinero. Poca cosa, poco dinero. ¿Y qué hacía el deudor con el segundo deudor? La de la vida. Exactamente. Y luego Cristo, al ver la actitud del primer deudor hacia el segundo, ¿qué significa que va a pasar con el primer deudor? Sí. Donde hay lloro y crujir de dientes. ¡Qué fuerte! Entonces, si no perdonamos, no podemos esperar el perdón de Dios. En esta mañana, hago lo mismo, actualmente hablando. Hermano, hermano, si tú tienes algo en tu corazón en contra de una persona en esta congregación, tienes que perdonar a aquella persona. Y si aquella persona no se acerca a ti para pedirte perdón, ya tienes que haber perdonado a aquella persona. Y luego acércate a la persona y arreglar el asunto. Un cristiano no puede guardar odio, amargura, ni rencor en su corazón en contra de nadie. No tenemos ningún derecho de odiar. Dios nos ha perdonado todos los pecados y por lo tanto tenemos que perdonar a los demás. La típica respuesta carnal cuando tú dices esto a alguien es que te va a decir, bueno, tú no sabes lo que esta persona me ha hecho a mí. No, yo no sé lo que la persona ha hecho contigo, pero Cristo sabe perfectamente lo que la otra persona hizo contra ti. Y recuerda que tus pecados clavaron al Señor a la cruz. Y si Él era capaz de perdonarte a ti, tú también perdona a los demás independientemente de lo que te hayan hecho. Algunos dirán, ah, pues eso es Jesucristo, Jesucristo es perfecto. Mirad el ejemplo de Esteban. Esteban al primer mártir de la iglesia, ¿no? Hechos 7, 59, apedreaban a Esteban y él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado y durmió. ¡Wow! Esteban perdonó a sus asesinos y tú no quieres perdonar a una persona que te llamó feo o te insultó por algo que tú habías hecho. Esteban, lleno del Espíritu Santo, perdona a sus propios asesinos. Y fijaros también, hermanos, los asesinos de Esteban no tuvieron la oportunidad de pedirle perdón al hermano, pero él ya había perdonado a los asesinos. Y Cristo hizo exactamente la misma cosa en la cruz, en Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes de que aquella persona, la persona que te ha ofendido, antes de que se acerque a ti, tú ya en tu corazón tendrás que haber perdonado a aquella persona. No permitas que haya odio ni amargura ni maldad ni malicia en tu corazón. Si tienes algo en tu corazón en contra de alguien, no esperes al culto de la Santa Cena. Habla con la persona, con tu lura, con lágrimas en los ojos, con el corazón del Señor y luego saca el tema. Por favor, no vayas por ahí hablando mal de aquella persona. No vayas por ahí contando el pecado de aquella persona. No, esto no es del Señor. Esto no es amor cristiano. El amor cristiano defiende a la persona que nos ha ofendido. ¿Os acordáis del ejemplo de Cam y su padre Noé? Y Cam entra a la tienda, está en Noé borracho y desnudo, y Cam en vez de cubrir la desnudez de su padre, ¿qué hace? Sí, sale y va diciendo a los hermanos, papá está desnudo, papá está desnudo. En vez de cubrir el pecado de su padre, en vez de hablar cara a cara con su padre y luego tener una conversación con él, va en rumbo a los hermanos hablando de la desnudez de papá. Y los dos hermanos sabios entraron sin ver la desnudez de su padre y cubrieron la desnudez de su padre. Tenemos que velar por la reeducación de nuestros hermanos y hermanas en el Señor. Así que cuando alguien peca contra ti, tú tienes que hacer todo lo que sea posible para cubrir la desnudez de esta persona. Esto es amor de verdad. Es muy fácil amar a Ramón porque Ramón es muy majo. Miguel también, ¿no? Miguel es más majo todavía, ¿no? Y me cae muy bien. Pero es más difícil amar a una persona que te acaba de ofender, que acaba de sembrar mentiras a peca de ti. Eso sí es amor cristiano. Entonces, cuando una persona peca contra ti o siembra murmuraciones a peca de ti o hace lo que sea en contra de ti, tienes que tener esta disposición de perdonar y cubrir la desnudez de esta persona. Aunque no merezca tu perdón, pero tú y yo tampoco merecemos el perdón de Cristo. Así que, el patrón bíblico, y esto va en línea con lo que Treni preguntó anoche, en Mateo 18, aquí tenéis el patrón, a nivel personal, cómo tenemos que tú y yo actuar cuando alguien peca contra nosotros. Porque va a pasar, sí o sí va a pasar, si ya no ha pasado. Mateo 18, 15, y lo voy a leer, dice el Señor Jesús lo siguiente, bueno, tengo aquí apuntado también, si tu hermano peca contra ti, cobre el móvil, dile al tubo de WhatsApp de la iglesia para que todo el mundo se entere. No, no dice esto, si tu hermano peca contra ti, ve, y repréndele, estando tú y él solos. ¿Por qué solos? Para que nadie se entere. Estás cubriendo la desnudez de tu hermano, le estás protegiendo con el amor cristiano. Bien, tú hablas a tu hermano, mira hermano, lo que dijiste el otro día me ofendió, eso, mira, me dobló el corazón y yo no creí que esto haya sido del Señor. Con ternura, no, 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 no botando caña, no, con un espíritu pastoral y tierno. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano, mas, si no te oye, toma a un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Cristo no dice, lleva a diez, quince, veinte personas para que toda la iglesia se entere del pecado de aquel hermano, no, una persona más, dos como máximo tres, máximo tres, personas maduras que no van a ir contando el pecado de aquella persona a los demás hermanos. Entonces, si no hiciera caso a estos tres hermanos, dilo a la iglesia, a la congregación, y luego, si no oye la iglesia, tenle por gentil o por publicano, quitando ya del medio, ¿no?, como pasó en Corintios. Entonces, ¿qué haces cuando alguien peca contra ti? Porque va a pasar, va a pasar sí o sí. Primero, la persona peca contra ti, tú perdonas enseguida. Perdonada, esta persona está perdonada, sin que no haya pedido perdón. Número dos, si la persona no se acerca para pedirle a ti perdón, tú, si guardas este, algo en tu corazón, ves hablar con la persona y reprendele estando tú y él a solas, a solas, para cubrir la desnudad de la persona. Y si no, ¿qué caso a ti? Lleva dos, máximo tres hermanos, maduros en la fe, para luego hablar del asunto. Y al actuar de esta manera, estamos ejerciendo amor cristiano, siendo gente madura en la fe. Hablando prácticamente entonces, queridos, si alguien peca contra ti, y tú coges el móvil y llamas a un hermano del consejo, o me llamas a mí como pastor, estás tú pecando también. Repito, repito, para que esto quede bien claro, porque hay cosas que yo no tengo que saber, o que el consejo tampoco tenemos que saber. Si alguien peca contra ti, la primera reacción no es coger el móvil y decírselo al pastor, a los diálogos. El amor cristiano hace lo que exige el Señor Jesús. Estando a solas con la persona, cara a cara, con tenura de corazón, y ahí arreglamos el asunto. Y luego más adelante, si la persona no hiciese caso, a dos o tres, luego sí, la iglesia tiene que involucrarse. Esto es bíblico, esto es espiritual. Ahora bien, hay pecados públicos, flagrantes, que todo el mundo se entera. Por ejemplo, en 1 Corintios 5, toda la iglesia sabía que había un tío que estaba acostándose con la mujer de su padre. Y Pablo dice, excomulgado, que quitar este perverso de medio de vosotros. Pero en este contexto, no estamos hablando de pecados públicos invisibles. Estamos hablando de pecados puntuales, personales, cometidos contra ti o contra otras personas. Así que, la primera reacción es perdonar a la persona, acercarte a la persona, luego llevar dos o tres hermanos maduros y luego, finalmente, ir al consejo o a la iglesia. De esta manera, estás velando por esta persona, guardando su reputación y cubriendo su desnudez. Esto es amor. Y que Dios nos dé a todos esta clase de amor bíblico que, de nuevo, es muy común hoy en día. Entonces, el amor defiende a la persona, levanta a la otra persona, vela por el bienestar de la otra persona. Y esto tiene que ver con lo que vimos en el primer punto. Es amor fraternal verdadero. Defender y bendecir a la otra persona. Es bien preocupante cuando en una iglesia nos topamos con gente que casi se goza contando los pecados de nosotros mismos de la congregación. Y yo, de nuevo, quiero tener mucho cuidado con mis palabras. Pero yo creo que un espíritu así es casi un espíritu diabólico. Eso es casi algo satánico. El cristiano no se puede gozar, no puede encontrar deleite contando a todo el mundo los pecados de nuestros hermanos y hermanos en la fe. Algo tiene que estar muy mal espiritualmente para que tú encuentres gozo hablando todo el rato de los pecados de los hermanos. Estamos puestos para la defensa de nuestros queridos hermanos. Así que, recordemos lo que estamos aquí diciendo en 1 Pedro 3.8, Efesios 3.4-32 que hemos leído, ser misericordiosos perdonándoos unos a otros. Perdonad, pues, las ofensas de vuestros hermanos y hermanas en la fe. Y no quiero cerrar este segundo punto sin ayudaros a entender lo bonito que es cuando alguien llama a ti la atención en el amor del Señor. Digamos que yo peco contra Ignacio. he ofendido a Ignacio, le he dicho algo muy, 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 muy borde, muy feo, grotesco. Bien, Ignacio se acerca a mí para hacer lo que dice Mateo 18. En vez de yo enfadarme con Ignacio por querer llamar mi atención, yo debería dar gracias a Dios por mi hermano porque su primera reacción ha sido acercarse a mí, hablar cara a cara conmigo, llamarme a mi la atención personalmente y su primera reacción no ha sido coger el móvil y ir contándole la altruñera. ¿Entendéis? Cuando una persona se acerca a ti en un espíritu cristiano cara a cara estando a solas, tú en vez de enfadarte con aquella persona, deberías dar gracias a Dios porque aquella persona está velando por tu salud espiritual y tienes que dar gracias al hermano Ignacio por ser tan tierno, tan misericordioso en buscar tu bien. Cuando alguien te llama a ti la atención en el amor del Señor, cuando tú has pecado, no te enfades con aquella persona. Haría el cito en un versículo, no lo otro día en casa. El sabio recibe la corrección, pero ¿qué hace en decir con la corrección? Ya la menosprecia. El necio no quiere ser reprendido ni corregido. Así que si somos un pueblo sabio, cuando Ignacio se acerca para corregirnos, vamos a amar a Ignacio porque entendemos que Ignacio está velando por nuestra salud espiritual. Cuando alguien le con gracia no te llama la atención, no te ofendas con aquella persona. Esta persona te está cubriendo la desnudez. Da gracias a la persona y da gracias a Dios. Yo me imagino que a ti no te haría ilusión, a mí no me hace ilusión pensar que la primera vez que yo, cuando yo nada más yo pecar, de repente toda la crisis se enterar en Facebook o en WhatsApp. No, a mí no me hace ilusión esto. A mí me gustaría que si yo pecase y yo peco, si yo pecase, que alguien se pecase y me llamase la atención. Esto es amor cristiano. Así nos defendemos y nos protegemos mutuamente como cuerpo en el Señor. Si tú quieres entonces que los demás hermanos aquí veden por ti, te protejan a ti, tú haz lo mismo con ellas. La regla de oro, ¿no? Del Señor en Mateo 7 y 12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros ahí está. Así también hacerlo vosotros con ellos. si tú quieres que la gente te proteja cuando tú metes la pata, tú protege a las personas cuando ellas también meten la pata. Esto es amor, eso es misericordia, eso es tener buenas entrañas velando por el bienestar de la otra persona. Y si tenemos este amor ferviente entre nosotros, este amor ferviente va a cubrir multitud de pecados. Hagamos las cosas pues bíblicamente hablando. Y finalmente llegamos al punto amigable. Hemos hablado de amorosos, somos un pueblo amoroso, reflejamos en la primera vez de la trinidad y de Dios, nos juntamos, nos gusta estar juntos, pelamos por el bienestar del otro. Misericordiosos porque cuando alguien peca contra ti tienes que perdonarle, cubrir su desnudez, cuidar la deputación de esta persona, no ponerle en evidencia. Y número tres, amigable. Bien. La traducción aquí, Reino de Verónica 60 no es la más adecuada según el lenguaje actual. La palabra correcta es humilde, humilde, ser humildes. La mayoría de las traducciones lo traduce como humilde. Ser sumisos, lo que Pedro está diciendo en toda esta sección. Él quiere que seamos humildes, sumisos, sujetos, sometidos los unos a los otros. El versículo que citamos casi cada domingo desde hace meses, ¿no? Filipenses 2, 3, con humildad, cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo. Eso es. Paco es superior a Will, Estela es superior a Will, Gisela es superior a Will. Siempre tengo que pensar en los demás como superiores a mí. Y como vencas de Dios, pues somos eso, somos cripturas, mansas, dóciles, no nos gusta la chulería, ¿no? No nos gusta el orgullo, la presunción, la arrogancia, nos resulta repulsiva. No nos gustan estas cosas. Y encima en un líder, ¿no? Un líder cristiano orgulloso es algo asqueroso y grotesco. Necesitamos, pues ser humildes, fomentar sumisión en medio del seno de la congregación. Por naturaleza, somos hijos de la condenación, Dios nos ha perdonado, nos ha dado el Evangelio, Cristo ha muerto por nosotros, ha resucitado, nos ha salvado de la condenación eterna, entendemos quiénes somos nosotros por naturaleza, como estaba diciendo Ramón Oloche, pero hemos visto algo de la gloria de Dios. Cuando entendemos quién es Dios y quiénes somos nosotros, nos resulta muy fácil ser humildes amando a los demás. Pero cuando somos unos chulos, flipados, creídos, arrogantes, no nos resulta tan fácil someternos a los demás, porque miramos a los demás como inferiores a nosotros mismos. Así que la humildad es clave para poder amar de una manera fraternal de todo corazón. Que sigamos aquí entonces el ejemplo del Salvador Jesús. Haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios cosa a que aferrarse. Y Ramón me cita en un versículo anoche, no sé si te acuerdas a mano, me citaste Mateo 11, 29. Aprended de mí. Exacto, soy manso y humilde de corazón. Nuestro Salvador es manso y es humilde. Incluso los líderes tenemos que ser humildes. El liderazgo cristiano a veces vemos los cultos en la tele de los superapóstoles unos creídos arrogantes con el pecho hinchado. No, no. El líder cristiano tiene que ser humilde. Moisés, líder, pastor de Israel, dice en Números 12, versículo 3, es que aquí el varón Moisés era manso, más manso que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra. E incluso, en Cito 1, versículo 7, si no me equivoco, tú si quieres ser pastor anciano en una iglesia local, tú no puedes ser pastor ni anciano si eres soberbia. Uno de los requisitos para ser anciano es no soberbia. El orgullo, la altivez es algo horrible en el campo cristiano. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este adjetivo humilde a nuestro contexto? Vamos a desarrollar cuatro aplicaciones y luego cerramos con la conclusión. Cuatro aplicaciones en cuanto a humildad. Aplicación número uno. Para ser humildes aquí en nuestra iglesia, pensar más en los demás que en nosotros mismos. Pensar más en los demás que en nosotros mismos. A veces pensamos que la humildad es hablar mal de nosotros. Yo soy malo, pecador, depravado, yo soy vi. Pero a veces eso también puede ser una muestra muy sutil de orgullo. Estás todo el rato hablando de ti mismo. Yo, 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 yo. No. La verdadera humildad es pensar más en Dios, pensar más en los demás que en ti mismo. Así que mire, un ejemplo muy práctico. No sé, mejor esta mañana si ahora os podré hablar con alguien. Digamos anoche. Culto de membresía nos ha acabado y estamos todos hablando antes de nuestra casa, como nos gusta aquí. Dale a la lengua. Nos encanta, ¿no? Nos encanta hablar. Cuando tú hablaste con esa persona anoche, después de la reunión, ¿de qué estabais hablando? ¿De ti? ¿Tus cosas? Yo, 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 yo. ¿O había realmente un diablo? Si estabais en el grupo, digamos que en un grupo de cuatro o cinco personas, ¿había una persona en este grupo que no paró de hablar y no dejó que nadie más hablase? Si somos humildes, tenemos que permitir que cada uno aporte su grano de arena y que la conversación no se me gire en torno a nosotros. Entonces, cuando alguien está hablando contigo, pues mira, hazle caso, prestele atención, pregúntale sobre lo que te acabo de decir. Eso es humilde, eso es ser humilde, prestar atención a una persona en el amor de Dios. Pensar más en los demás que en nosotros mismos. Uf, uno, oye, a ver, si digo, yo creo que voy a acabar en el segundo, no sé si voy a decir el punto dos. Uf, bueno, lo voy a decir, lo voy a decir, porque, bueno, lo voy a decir. Punto dos para ser humildes, hermanos, hablad menos. Hablad menos. Hablad menos. Bien, otra señal de la humildad es la capacidad de prestar atención a los demás y no tener la necesidad de siempre estar hablando como un tornado, ¿no? Hay gente que te coge, ya, 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 madre mía, necesitas un paracetamol, ¿no? Porque, bueno, menudo dolor de cabeza. Y nunca piensan en nadie y que no sean ellos, no, tenemos que hablar menos, Dios nos ha dado una boca y dos oídos, algunos sin embargo tienen el don de lenguas, no lenguas angelicales, sino lenguas, porque hablan sin cesar, no la Biblia dice orar sin cesar, no hablar a los hermanos sin cesar, tenemos dos oídos, una boca, hermano, presta más atención, oír más que hablar, esta es la idea, por lo menos escuchar lo doble que hablas, y permitir por favor que los demás también hablen, así que no hablar tanto, cuando solamente quieres dominar la conversación, yo, 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 es orgullo, es orgullo, no estás permitiendo que la otra persona, que su voz sea oída, y esto también es una manifestación del orgullo, que tenemos que batallar contra él, ahora mismo, hay temas que son, wow, magníficos para los creyentes, no, como decía el otro día, no estamos hablando de Cristo en hebreos, y hay temas que nos apasionan, pero luego hay temas ociosos, y las escrituras también nos advierten, yo sé que es un poco gracioso lo que estamos diciendo, pero no deja de ser una realidad que Cristo ha dicho que vamos a ser juzgados por cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, claro, son asuntos graciosos, pero también asuntos serios, si tú eres capaz de tirar una media hora hablando sobre, yo no sé, fútbol, motos, vacaciones, qué sé yo, comida, y luego alguien saca el tema de Cristo, y empiezas a aburrarte, algo está mal espiritualmente, tu corazón no está viendo la vida del Señor, el verdadero regenerado necesita hablar de Dios, y tú empiezas a hablar un regenerado, diez minutos, sobre una cosa que no sea el Señor, empieza a aburrirse, así que, hermanos, hermanos, hablan menos, hablan menos, pero hablan de cosas provechosas, ¿no? del Señor, por favor, hablan todo el día del Señor, pero hablan menos, ¿no? En cuanto a estos asuntos triviales. Número tres, uff, lo voy a decir, lo voy a decir, eh, no hay que siempre llevar la razón, no hay que siempre llevar la razón, de nuevo, hay asuntos que son negociables, trinidad, inspiración de la palabra, doble nato de Cristo, salvación por la fe, condenación eterna, vida eterna, pero hay asuntos donde cada hermano o hermana puede tener su opinión, eh, no sé, eh, Pablo piensa que el mejor coche del mundo es, ¿cuál es el mejor coche del mundo, Pablo? Mercedes, BMW, Porsche, yo digo, no, el mejor coche del mundo es el Cuyo 206 color blanco, él piensa que yo estoy equivocado, yo sé que él sí está equivocado, ¿quién lleva la razón? Nadie lleva la razón, podemos tener nuestras opiniones en estos asuntos triviales, yo, de vacaciones, prefiero ir a la playa, Nicolás, prefiero ir al campo, ¿quién lleva la razón? Nadie lleva la razón, pero permite que Nicolás tenga su opinión, no tenemos que imponer siempre en nuestra voluntad en asuntos triviales, cuando siempre tienes que llevar la razón, sí o sí, eso es una señal también de orgullo, eh, permitir que los hermanos tengan su libertad, que se expresen, que tengan sus gustos y preferencias, así que uno, eh, prestar, eh, pensar más en los demás que nosotros, dos, hablar menos, hablar menos, tres, no siempre lleva la razón, y número cuatro, última aplicación, no te entremetas en lo ajeno, y esto ya es un versículo bíblico, según el Tessalonicenses 3.11, dice lo siguiente, eh, está quejándose Pablo por los vagos de la congregación, los perezosos, y la razón por la cual Pablo se queja de los vagos, es que son aquellos que siempre están sembrando chismes y mugración en el seno de la iglesia, y Pablo dice, según el Tessalonicenses 3.11, están siempre entremetiéndose en lo ajeno. Para algunos la iglesia es como un Facebook, plan real, ¿no? Cambio y hueso, y como que nos entra una necesidad desesperada de enterarnos de todo lo que está pasando en la vida de toda la persona, y, oh, oh, y esto ha pasado con él, mira, ¿qué ha hecho? Y como que la iglesia se convierte en una, en un campo de, 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 de chicha social. Eso es muy triste, porque revela que la persona que vive de esto no está llena del Espíritu Santo, porque cuando tú estás lleno de Dios y satisfecho en Dios y repleto del Espíritu Santo, estás ahí para bendecir a los hermanos, a hilar o lo que sea, llorar con los que lloran, gozarse, con los que se gozan, pero no hay esta necesidad malsana de enterarnos de todo. Hay asuntos que simplemente no tenemos que saber todas las cosas, no. No tenemos que entremeternos en todas las cosas. Si un hermano, una hermana nos abre el corazón y quiere contarnos ciertas cosas, pues, gloria al Señor. Pero no debemos tampoco, según el mandato apostólico, ir metiéndonos en lo ajeno. Carolina oró, Carolina con K, la madre. Ella oró el miércoles, Señor, Tú eres nuestro gozo. No tú eres nuestro deleite. Y si de verdad Dios es nuestro gozo, nuestro deleite, si estamos llenos de Él, ¿no? No necesitamos estar al tanto de Él. No, no. No tenemos esta necesidad. Damos un marco de libertad a los hermanos y hermanas en la fe. Todo esto no deja de ser una muestra de orgullo, de querer imponer nuestra voluntad encima de los demás. Que el Señor, de nuevo, pudimos alargar la lista, pero son cosas muy prácticas en escena de la congregación local. De nuevo, que cada uno con su corazón, su conciencia, grande de Dios, ore en este sentido, para ver si estamos pecando contra el pueblo de Dios en esta línea. Así que, para ser humildes, cuatro aplicaciones. Pensar más en los demás que en nosotros mismos. Dos, hablar menos. Hablar menos, escuchar más. Número tres, no llevar siempre la razón. Y número cuatro, no entremeternos en lo ajeno, en lo que no nos corresponde. Bien. Pues, para cerrar todo lo que hemos dicho hoy, para concluir, hemos predicado nuestro versículo ocho, amándonos fraternalmente misericordiosos y amigables. Tenemos una breve recapitulación, oramos y luego vamos a comer harina. En primer lugar, hemos hablado de amorosos. Fin de obedecer, amar, 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 amar. Si amamos, estamos reflejando la naturaleza preciosa de nuestro Dios triuno. Uno, a nivel práctico, hemos explicado, a nivel positivo, tenemos que estar con nuestros hermanos, congregarnos con ellos, buscar su bien, llorar con ellos, votarnos con ellos. Y por el lado negativo, no hacer nada que perjudique a nuestros hermanos y defendernos. No, estamos puestos para la defensa de Javier, de Antonio y de Eva. En segundo lugar, hemos hablado misericordiosos, de buenas entrañas, tener un corazón capaz de perdonar. Por lo tanto, hermano o hermana, antes de salir de la puerta hoy, si tienes algo en tu corazón en contra de alguien, arregla el zumo antes de subir a comer, pon en orden nuestras vidas para que haya paz y alumnidad, en el ser de la congregación. No difundas el pecado de aquella persona, sin antes hablar con ella, y si no te hace caso, uno, dos, tres hermanos más, y luego si no se hace caso, pues a la iglesia. Y número tres, amigables, es decir, humildes. Hemos dicho que estamos en contra del orgullo, no queremos presunción a ti, de chulería, ni siquiera a los líderes, es correcto que un líder sea orgulloso ni flipado. Y hemos hecho cuatro aplicaciones para nuestra iglesia local. Uno, pensar más en los demás que nosotros. Dos, hablar menos, escuchar más. Tres, no llevar siempre la razón, permitir que la mano tenga su opinión al respecto de ciertas cosas. Y número cuatro, no entremeternos en lo ajeno. Así que con todo lo que hemos visto hoy, cada uno de las relaciones de este tiempo de oración examine bien su corazón y pedir que Dios nos vaya santificando como congregación, como lo ha venido haciéndonos en este tiempo. Oremos al Señor, darle gracias por las escrituras en esta mañana. Aleluya. Aleluya, Señor. Padre, gracias por la inspiración del Espíritu Santo. Gracias porque esta carta es sabiduría tuya, Señor. Padre, gracias porque tú edificas tu iglesia en base a las sagradas escrituras. Hemos expuesto, Señor, esta segunda parte del versículo y qué cantidad de cosas con tres adjetivos muy sencillos. Padre, en primer lugar te pedimos hoy que seamos una iglesia amorosa. Señor, yo ya sé que los hermanos y hermanas aquí andan en amor, Señor, pero tú una y otra vez en la carta nos recuerdas la misma cosa. Amad, 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 amad. Señor, líbranos del egoísmo, de ser unos egocéntricos, centrados en nosotros mismos. Señor, ayúdanos a llorar con los que lloran y también a gozarnos con los que se gozan. Cuando nos enteramos de que el negocio de Ariel está prosperando, Señor, que saltemos del ojo y que no tengamos envidia de él, que no demos una sonrisa falsa a Ariel, luego nuestro corazón escondiendo malicia y envidia, Señor. Oh, Dios, damos un amor auténtico para con todos aquellos que están prosperando, humanamente hablando, en nuestra congregación. Señor, ayúdanos también por el lado negativo a no hacer nada que perjudique a nuestros hermanos en la fe. Guárdenos de pecar contra nuestros hermanos, guárdenos de hacer daño a nuestros hermanos, guárdenos de ofenderlos, Señor. Sabemos que somos frágiles, pecadores, Señor, peleando contra este viejo hombre que está ahí metido por dentro. Señor, por favor, danos, Señor, esta plenitud del Espíritu Santo para andar en amor en cada momento. Y, Señor, incluso hoy, si hemos pecado contra alguien y no hemos hecho las paces con aquella persona, dadle, Señor, la plenitud del Espíritu Santo y el de nuevo suficiente como para poder acercarnos a aquella persona con lágrimas, con el corazón quebrantado, pidiendo perdón a aquel hermano, a aquella hermana por el daño que le hemos hecho, Señor. Dios, queremos andar en armonía, queremos andar en paz y queremos perdonar a todas aquellas personas que nos han ofendido, Señor. En segundo lugar, Padre, en cuanto al adjetivo, misericordiosos, de buenas entrañas, hemos estudiado, palabra por palabra, en mandato de tu Hijo, en cuanto a la disciplina privada. Señor, ayúdanos a ser, no como Cam, sino como los dos otros hermanos que cubrieron enseguida la desnudad de su Padre. Señor, cuando alguien pega contra nosotros, no permitas que vayamos hablando de aquella persona a terceros partidos, no permitas que cojamos el teléfono para contárselo a alguien, no permitas que así hagamos daño a la deputación de nuestro hermano o hermana en el Señor. Queremos seguir el patrón bíblico, a solas con aquella persona, difiéndole las cosas con un espíritu de compasión y de amor, esperando ganar el corazón de nuestro hermano. Y Padre, también, cuando alguien se acerca para llamarnos a nosotros la atención, darnos esta humildad, Señor, esta sumisión, esta gratitud incluso, de dar gracias a aquella persona por haber velado por nosotros, y dar gracias a ti por haber enviado a aquella persona, porque en vez de poner nuestros pecados a manifiesto, ha decidido arreglar los asuntos en privado, en la tienda de Noé, como tiene que ser como pueblo de Dios. Señor, darnos madurez en este sentido, y si hemos pecado contra ti en el pasado, sin seguir el patrón bíblico, te pedimos que hoy también sea un día de perdón, de restauración, y entendemos que nos hablas de estas cosas, Señor, no con el fin de machacarnos, sino con el fin de hacernos bien, de santificarnos, para que crezcamos a la altura de la medida perfecta de Jesucristo, Señor. Oh, Dios, así que empieza un nuevo capítulo con nosotros, Señor, para que a partir de ahora, Señor, que si alguien nos ofende, que hagamos las cosas bien, y si alguien nos llama la atención, pues también, Padre, que hagamos las cosas correctamente delante de ti. Y finalmente, Padre, si te pedimos por un gran bautismo de humildad aquí en la congregación, guárdanos de chulería, Señor, a los bancos y en el púlpito, guárdanos de ser unos flipados, creídos, gloriándonos en nosotros mismos, Señor, y pedimos que podamos seguir el ejemplo aquí de Cristo, de Moisés, el hombre más manso de sobre la faz de la tierra. Y, Señor, estas cuatro aplicaciones que hemos hecho, a nivel muy práctico y concreto, Señor, ayúdanos, Señor, a pensar más en los demás que en nosotros mismos, a no siempre tener que llevar la conversación en torno a yo, 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 lo mío, lo mío, lo mío. Ayúdanos de verdad a prestar atención a los demás. Señor, ayúdanos a hablar menos, escuchar más. Por algo nos has dado dos humildes y una boca, Señor. Ayúdanos a ser un pueblo sabio. El necio es conocido por siempre hablar, pero el sabio es llamado a estar caídito, a escuchar, prestar atención, y hablar palabras sazonadas con la sal de tu gracia, Señor. Dios, guardanos de siempre tener que llevar la razón, imponiendo nuestra voluntad innecesariamente a los demás, esclavizando, asfixiando a los hermanos. Danos una pasión por las verdades centrales de la Biblia, no muy fiables, pero en cuanto a asuntos secundarios, danos, Señor, este marco de libertad para tener compasión, misericordia y humildad. Y finalmente, Padre, guardanos de entremeternos en lo ajeno. Oh, aquel pecado que fue una plaga en la iglesia de Tesalónica. Señor, guardanos aquí en Almería, Padre, de que haya gente entremetiéndose constantemente en lo ajeno, con ganas de enterarse de todo. Oh, Dios, guardanos, Señor, este espíritu ocioso, vago, que hace muchísimo daño y casi hace más daño que en la presencia de un falso profeta, Señor. Oh, Dios, guárdanos como iglesia. Oramos todas estas cosas en tu nombre, sabiendo que somos regenerados y estamos como oró Isabel el miércoles en el curso de la oración, dándote gracias siempre por la regeneración que nos has dado y pedimos por regeneración. Y te pedimos, Señor, como hijos tuyos de regenerados, que nos santifiques en base a estos mandatos bíblicos, Señor. Señor, te amamos y te damos gracias en Cristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Si dos o tres hermanos queréis levantar la voz, escutad toda libertad en esta mañana. Gloria a Dios.